Los propietarios y administradores de los establecimientos regulados por el Ministerio del Interior de las categorías 1 y 2, como son los centros de diversión nocturnos, deberán cumplir con los requisitos estipulados en el Acuerdo Ministerial 0069. Los requisitos son, en primer lugar, el permiso de uso del suelo, la patente municipal, el RUC, la copia de la cédula, el permiso del cuerpo de bomberos y algún otro permiso adicional que se pueda solicitar por parte de la Intendencia General de Policía. Una vez cumplido con los requisitos, deberán subirlos al sistema del Ministerio del Interior, cancelar la orden de pago y podrán obtener el permiso anual de funcionamiento. Existen establecimientos turísticos que tienen el permiso de funcionar hasta las 3 de la mañana. Los permisos actualmente regulados por el Ministerio del Interior, pues tienen el funcionamiento hasta las 2 de la mañana, los fines de semana y pues una hora adicional a aquellos que se consideran como turísticos y que fueron regulados por el Ministerio de Turismo. Los establecimientos que incurran a la ley o no obtengan los permisos del día serán sancionados con un pago económico. Las sanciones actualmente en este acuerdo ministerial 0069 van desde un salario básico unificado hasta dos salarios básicos unificados, de acuerdo a la categoría y de acuerdo a la infracción que cometan las personas que incumplan con esta normativa. De igual manera, los administradores dueños de los establecimientos deberán cumplir con las normas establecidas en el Código Tributario, como inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, llevar los registros de ingresos y egresos y las declaraciones de impuesto. Caso contrario, serán multados. Tenemos las sanciones, pues las no pecuniarias, que es la clapsura. La primera vez son siete días por no cumplir los deberes formales y la segunda vez o reincidente son diez días. Y para las multas, las pecuniarias, que van a depender del tipo de contribuyente, son de treinta a mil dólares en lo que es faltas reglamentarias y de treinta a mil quinientos cuando son contravenciones, faltas a la ley. Para evitar las sanciones y clausuras de los diferentes establecimientos, deben cumplir los horarios y contar con los permisos de funcionamiento actualizados. ALI TV, tu televisión amazónica. ALI TV, tu televisión amazónica.